En un proceso de subcontratación, cuando genero mi orden de compra a mi subcontratista, al proveedor, al tercero con el que externalizo mi producción, en esa orden de compra que le genero, ¿puedo incluir varios productos de subcontratación? ¿Varios productos que necesito que fabrique? La respuesta corta es que sí. En una orden de compra podemos incluir varios productos que son subcontratados. Pero, ¿cómo lo refleja eso en Odoo? Separa la entrega de insumos por cada producto, los consolida, luego al momento en que nos entregan los productos terminados. ¿Cómo controlamos el consumo de cada uno de los insumos que forman parte de ese producto que nos entrega? El producto final que nos devuelve el subcontratista. En este video verás cómo funciona. Pero antes suscríbete al canal, comparte el contenido y empecemos. Aquí estamos en nuestra compañía en Estados Unidos, con la que vamos a generar una subcontratación a la compañía llamada Mex Company. Hay dos productos que queremos que nos fabrique el mueble Sofía de Madera. Diez unidades. Pero también el mueble Susan de Madera queremos que nos entregue, que nos fabrique diez unidades. Ambos son productos de subcontratación. Es decir, esta compañía los fabrica, pero yo le doy los insumos necesarios para ese proceso de fabricación o para esa parte del proceso de fabricación. Porque uno puede subcontratar no la fabricación por completo, sino alguna parte de ese proceso en particular. Confirmemos la orden de compra. Y lo que Odoo va a generar es el flujo de subcontratación que ya conocemos. Sí, espero que al ver este video tengas una noción del proceso básico de subcontratación. Ya tenemos muchos videos sobre eso. Por eso, suscríbete al canal y no te pierdes nada del contenido. Estamos en TikTok, Instagram, Facebook, videos, en YouTube. Tenemos múltiples canales. Este, suscríbete a este, pero también tenemos canales de localización para Odoo, Perú, Chile, Ecuador, Colombia, entonces España. Entonces, suscríbete a los canales que te interesan de acuerdo al país en el que estás. Y desde luego a este, para que no te pierdas nada del contenido. Dicho eso, ese flujo regular de subcontratación, ¿en qué consiste? Este, en que vamos a tener una recepción. La recepción está basada en aquellos productos que nos tiene que entregar el subcontratista una vez que termine su proceso. En otras palabras, estos de aquí. Cuando termine fabricar el mueble Sofía de Madera y el mueble Susan de Madera, el subcontratista nos lo va a entregar. Nos lo va a devolver. Por eso es que tenemos una recepción. Sin embargo, como son dos productos los que tenemos que producir, me genera Odoo dos órdenes de abastecimiento hacia ese proveedor. Para las 10 unidades del mueble Susan me genera una orden de abastecimiento con todos los insumos que forman parte de la lista de materiales, digamosle, propiamente la lista de subcontratación de cada uno de estos productos. Veámoslo. Ingresamos a nuestras órdenes de abastecimiento. Vamos a la primera. Y ahí tenemos. ¿Qué tenemos que despacharle o entregarle al proveedor? El asiento de madera, las patas y los tornillos. Vamos al siguiente. ¿Qué tenemos que entregarle al proveedor? El asiento de madera, blanca en este caso, las mismas patas y tornillos. Odoo ya nos genera las dos transferencias, las dos órdenes de abastecimiento. Y lo va a hacer por cada uno de los productos que añadamos. Sin embargo, al momento de recibir, nos genera una sola recepción. Aquí te preguntarás, ¿pero qué pasa si me lo entrega por partes? ¿Qué pasa si primero me entrega el mueble Sofía de Madera y luego el mueble Susan? Si tengo una sola recepción, ¿lo puedo recibir por partes? Sí. Porque como funcionan las recepciones y las entregas parciales en Odoo, eso tiene que ver con el manejo de inventario. No solamente o no se limita a lo que es subcontratación. Ahí entra el funcionamiento general de las transferencias en el ERP. Y si no sabes de eso, suscríbete al canal. Porque videos sobre inventario hemos hablado un montón. Pero, en otras palabras, cuando tú registres una recepción, vas a poder establecer qué cantidades estás recibiendo de cada producto. Y te lo muestro aquí. Inclusive, puedo decir que estoy recibiendo o bien los 10 muebles de Sofía Madera. Lo voy a... Regi, no, en este momento lo voy a descartar. O bien ese, o bien este otro, los 10 muebles de Susan Madera. Pero no necesariamente tengo que recibir la totalidad. O sea, por último, me puede entregar uno de cada uno. Como te digo, aquí aplica la lógica de entregas, de recepciones o de movimientos en general parciales. Entonces, claro que podemos recibir por partes. Incluso por partes de cada uno de estos productos. Nos puede entregar uno de un producto y ya está. Esa es la lógica. Pero, ¿qué pasa cuando vamos a hacer otro orden de compra? Ordenamos la producción del mismo producto. En este caso, queremos el mueble Sofía de Madera, dos unidades. Pero también vamos a pedir el mismo mueble Sofía de Madera, otras dos unidades. ¿Por qué lo ponemos por separado? Bueno, porque quizás hay alguna descripción extra que quiero añadir. Un tema de control interno mío. Vamos, acá vamos a poner primera entrega. Y aquí vamos a poner segunda entrega. Por algún motivo, quiero separarlo en dos líneas. Quizás me los van a pagar por separado. X motivo. ¿Qué hace Odoo en este caso? A diferencia del caso anterior. Veámoslo. Confirmamos la orden. Y me genera las dos órdenes de abastecimiento por cada línea de nuestra orden de compra. Dirás, pero Fernando, ¿es el mismo producto? Sí, pero como en este caso decidimos separarlos en líneas diferentes, nos va a generar dos órdenes de abastecimiento por cada uno. En cada caso, por los dos productos. Como son dos muebles, dos asientos, ocho patas, doce tornillos, qué sé yo. Entonces, eso es lo que Odoo hace. Esa es la lógica que aplica cuando tienes varias líneas relacionadas a productos subcontratados. Ahora sí, tienes más claro el proceso. Suscríbete al canal. Si quieres implementar un proceso de subcontratación, de manufactura, o simplemente de gestión de inventario, o de tu empresa, un proceso de facturación, implementalo con GANEM. Y así empieza a avanzar mucho más rápido, haciendo bien las cosas desde el inicio. Si tienes internet, ahí nos vemos. Gracias. 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 Gracias.